¿Por qué escribo género negro? En primer lugar, porque me gusta. No puedes escribir un género que no aprecies, que no hayas leído y que no hayas disfrutado como lectora antes de lanzarte a escribir. Después, porque creo que es un género que me ofrece el marco ideal para algunas de las historias que tengo en mente. Porque es un género que, cuando te olvidas de lo que dicen los defensores de la ortodoxia, es un género muy flexible, muy abierto, con una enorme capacidad para absorber rasgos de otros géneros. Y es un género que, además, permite mostrar lo que a mí me interesa, que son estas partes más oscuras de los seres humanos, que es lo que pretendo explorar en las novelas que escribo.